Marifer Centeno ya está con nosotros para platicarnos. ¿Qué dicen los tatuajes de nuestra personalidad? Cuéntanos. Dicen muchísimo y además gracias a todos los que nos han enviado esta vez tatuajes porque realmente creo que hay muchos prejuicios y muchas ideas cuando uno va a un tatuaje. Realmente hay una connotación psicológica muy importante. En Twitter decían, ¿cómo te atreves a hablar de tatuajes? ¿Qué tiene que ver con la grafología? ¿Qué tiene que ver con lo que tú haces? Lo que yo hago son test de personalidad. Entonces un tatuaje es una proyección de lo que soy, es una proyección de lo que siento, de la etapa que estoy viviendo y por qué me quiero poner una huella que represente algo. Y además cada persona elige un lugar distinto, un tipo de tatuaje diferente, colores distintos. No solamente es la impresión de personalidad que yo le doy, sino el tatuador. ¿Qué parte de personalidad de él también te está poniendo al plasmar arte en el cuerpo? Ahora, no es que estemos a favor o en contra, simplemente estamos hablando de lo que representan, de lo que significan. Son liberación, también tienen que ver con un momento donde surgen, obviamente en la esclavitud, que era la manera en que se marcaban a los esclavos. Con los años surge, pasa el tiempo y son una forma de expresión. Así que empecemos. ¿Tarías un tatuaje? 61% dice que sí sería un tatuaje. ¿61? ¡Wow! Y además uno de los que más me gustan son estos que tienen que ver con colibríes, que tienen que ver con mariposas. Este pone, yo me hice un tatuaje, mi mamá, tulipán, mi hermana y el colibrí a mí. El colibrí, además un colibrí viéndose a la derecha. ¿Qué representa que esta mujer haya hecho un colibrí? El colibrí es el que más rápido puede aletear, por decirlo de alguna manera. Y además el colibrí va a representar libertad. Si tú escoges un tatuaje con estos tonos morados, escoges alas, mariposas, águilas, es una persona que está buscando liberarse. Pero además lo interesante aquí que diga, es un colibrí, pero también está mi mamá, y que sea un elemento de tierra, como es una flor, es que la mamá le da estabilidad, que la mamá le da tierra, y ese colibrí le da, es ella, a pesar de que sabe de dónde viene, está en esta búsqueda constante de libertad. Ahora, una pregunta muy importante, ¿contratarías a una persona que está tatuada, Gali, Raúl, Pati? Sí. Por supuesto que sí. Es como etiquetar a las personas porque traen un tatuaje, no tiene nada que ver. Nada que ver. No tiene nada que ver. Alguien dice, hay un, de hecho, un meme, ¿no?, que no tiene nada que ver mi tatuaje, como tampoco tu corbata, o sea... Claro. Es un accesorio. Es un accesorio. Hay una campaña, sí, en la tele ahora. Es necesario quitarnos esta idea, porque además legalmente sería discriminación. ¿Contratarías a una persona que está completamente llena de tatuajes? Sí. 33% contestó que depende, depende de qué. ¿De qué? 49% dijo que sí y 18% dio un rotundo no, ¿no? Entonces creo que... Yo creo que deberías, más que fijarte en el físico, que tenga... El talento. En la capacidad. En la capacidad profesional. Y que tenga esterilizador, que tenga un permiso, que sea una persona profesional. Por supuesto, claro, que sea una persona capaz a la que estás contratando. A lo mejor es un excelente diseñador, un excelente contador. Claro. Y ya estoy discriminando porque trae un tatuaje, ¿no? Por lo creativo. Ah, también hay otra parte que me llamó la atención en Twitter. La gente que no está tatuada dice, bueno, yo no estoy tatuado, y una persona le contesta. Entonces no tienes personalidad. No, no, tampoco. No tiene nada que ver, tampoco. Luego, esta es de Gus Quijas, que luego, luego se apuntó y me mandó su tatuaje. Quiero que vean cómo escoge... Están increíbles. Están increíbles. Y además, en el brazo. ¿Qué significa que escojas el brazo? Los brazos en los dibujos son la manera en que me comunico. Él, además, se tatúa flores. ¿Qué quiere decir? Obviamente, es un lugar muy visible. Se está mostrando tal cual es. Es una persona que es honesta, que no tiene miedo a esconder absolutamente nada. Luego viene, ¿de qué tamaño te gustan los tatuajes? Entonces, 55% dijo que le gustan pequeños. O sea, solamente un 3% dijo que enormes. Luego tenemos este tatuaje de elefante. El elefante en Feng Shui, el elefante en muchas culturas, representa abundancia. ¿Es una pierna azul? Es un muslo. Muslo. En los muslos representan sensualidad. La gente que decide tatuarse en los muslos son la sensualidad. Porque además, ¿cómo se ve la pierna más bonita? Cuando la cruzas y cuando enseñas los muslos. Pero es raro el lugar, ¿eh? No es tan común el muslo. Pero sin embargo, es interesante que alguien escoja. Y además, un elefante que es abundancia, un elefante que es poder. Ahora, el elefante para que realmente, dicen que para que realmente es abundancia, tiene que estar con la trompa hacia arriba. Hacia abajo se va el dinero, hacia arriba es cuando llega el dinero. Ahí la dejó como a la mitad. Yo la siento hacia abajo, ¿no? Pero lo ideal es que sea hacia arriba. Luego tenemos, ¿en qué parte del cuerpo te gustan los tatuajes? 77% contestó que en la espalda. Los más cachondos, los más sexuales, escogen la espalda. Además, dicen que la columna vertebral es donde más duelen los tatuajes. Mira, segundo cuello. Acá va. O sea, bueno, donde está cerca del hueso, que normal tratan de evadir el hueso, pero es la parte donde más te duele. Claro, porque es la piel más pegadita. Si la parte trasera, la baja espalda en la mujer, hablo porque, bueno, soy hombre, sí se ve muy sensual. Es muy sensual. No enorme, nada más ahí que se ve. Como cuando te agachas y así, en medio de la alcancía, dices, ¡ah, qué bonito, Angelito! ¡Ah, qué bonito! Las mujeres más provocativas van a escoger el tatuaje aquí. Oye, y aquí también se lo ponen las mujeres. Todo eso, todo lo que son partes bajas, incluso nos mandaron uno hasta en las pompis. En las pompis ya no es provocativo, ya es sexy, ya en la, ahí mero, ahí mero. Pero aquí la gente más provocativa va a escoger espalda baja, va a escoger aquí en el huesito, que es como muy sensual. Pero los que tienen, a ver, velas, las que tienen bonito como ustedes tres, bonito. Si no, se pierde mi hermana con la mujer. ¡Ay, sí! No, pues es que si no se pierde. Luego, ¿te tatuarías el nombre de tu pareja? Sí. La verdad. Pero en un idioma que se pueda confundir por... Bueno, puede ser Paulina o Rojés. Oye, solo el 13 dice que sí. El tatuaje... Ese se convierte en un problema cuando termina. Claro, pero me encantó que Galilía dijo, sí, yo sí, claro, porque estás enamorada. La gente que está enamorada, muy enamorada, sí se va a tatuar, pero es muy arriesgado. Ahora, ¿qué refleja una persona que se tatúa el nombre de su pareja? Es una persona completamente impulsiva. Luego vienen los tatuajes que tienen que ver con muerte, con calaveritas. Es esta relación constante con la muerte. Es saber que finalmente ahí vamos, pero generalmente vienen después de que alguien muy amado nos haya dejado. Y que me manden sus tatuajes a mí, arroba grafocafé, y que compren grafología en el amor, por favor. Mi nuevo libro, que además está a la venta en todos lados. Mi Twitter, que es arroba grafocafé, y que me manden hoy tatuajes, tatuajes, tatuajes. Todos los tatuajes, les vas a decir qué significa. A ver, miren en el negro. A ver, ¿qué significa esto? Son letras, en el brazo, además una palabra muy clara. Dice, solo nosotros, nada más. Dice, bueno, este fue de 19 años de aniversario. Me lo hice yo aquí y Fer se lo hizo acá. Luego yo me hice este de 50 años. Además, me encanta, siempre todo lo que son brazos es que lo quiero gritar a los cuatro vientos. Es cuando estás convencido y cuando quieres comunicar. Este me lo hice de 50 años. Y luego me hice uno acá y tengo uno acá de 13 años. Y estos son los nombres de mis hijas. A ver, ¿en qué? ¿En hebreo o algo así? A Camila y Roberta. Está padrísimo también. Y de 13 años, sí. Ay, a mí me encantan las letras. Me encanta. Yo alguna vez quise hacerme un tatuaje, pero nunca me animé. Fui muy collona. Pero estás... No me hice ningún tatuaje. Estás perfecta y tú tienes partes chiquitos que pueden ser muy bonitos. O sea, se los hacen aquí. Alguna vez me puse de jena o así, pero tatuarme, tatuarme, siempre le sacaré. Pues hágaselo. Ahora, te voy a decir una cosa, ya me voy, ya sé. Una vez que te haces uno, te quieres hacer varios. A ver, es una persona que se tatúa demasiado estos cuerpos, que están totalmente tatuados, es una persona que está buscando protegerse. Bueno, no tanto. Hablo de que te hagas uno que otro que valga la pena de tu vida. Como los tuyos. Sí, que han sido aniversarios. Pero la gente que está totalmente cubierta ya es busca de protección. Muy bien. Gracias. Ya voy, señor. Ya nos están corriendo. Sabes que, Amaru, te voy a hacer uno que diga vámonos. Muy bien. Vámonos con... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!